Muchas gracias, qué gusto estar acá de vuelta. Muy despierto. Muy despierto. ¿Sos tímido? Tocó a dormir, soy tímido. ¿Sí? Soy más de lo que parece, por lo menos. No, igual tenés pinta de tímido. A mí me pasa al revés. Cuando te veo en la tele me pareces un tipo mucho más... Seguro. ...retraído y qué sé yo, y sos simpático, sos afable, sos ameno, ¿no? Ameno que no te guste el tipo. Pero, ¿te pasa que la gente te toma como lo que ve en la tele? Sí. Y te dice, ¿sos igual o sos distinto? No, sobre todo en las cosas que hago tengo una imagen de seriedad que después no soy tan serio, soy más... Creo que por ahí sí es. Por ahí venía lo mío, sí. Facundo, cuando aceptás un proyecto, en este caso televisivo, ¿qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que vos decís, bueno, esto lo hago, esto no? ¿Qué es lo que me gusta hacer y qué no? Y en principio pienso en el resultado final y el objetivo que está atrás con De Cerca, más que aceptar un proyecto, fue cómo cranear el proyecto. Habíamos terminado El Origen y ahí con Elisa, Juan y yo, que somos los creadores de El Origen, sentimos que había llegado ya a su fin. Sobre todo ese modelo de producción que era muy complicado, hemos charlado acá varias veces de El Origen. Y era un año electoral y ahí con Juan armamos esto de entrevistas en profundidad a los candidatos y empezamos a cranear todo el formato. Y lo que nos llevó, esto hay que hacerlo, es que sabíamos que iba a ser un año complejo. Iba a estar lleno de información, lleno de cruces. Había que buscarle la vuelta, el diferencial. Y había que buscarle la vuelta a esto de hacer algo distinto. Y nos movía eso, que si lo lográbamos, si lográbamos estas entrevistas, si los candidatos nos daban estas tres horas cada uno, iba a generarse algo interesante. ¿Cómo fue la preparación? Porque ahí tiene que haber una investigación muy grande. Muy grande. Y ahí fue, llamamos a cinco periodistas. Que cruzan medios, algunos son de radio, otros son de prensa escrita, otros de tele. Está Lucas Silva, que trabaja en La Diaria. Paula Barquet, que está en Océano y en El País. Patricia Madrid, que está en Carve. Guillermo Draper, de Búsqueda. Y Nico Batalla, que trabaja aquí en La Tele y en Del Sol. Y armamos ese Dream Team. Elisa los coordinaba con Martina, Juan y yo en una mesa como esta. Todos juntos. Todos juntos. Y después cada uno de estos periodistas tenía dos candidatos. Que tenía que investigar a fondo. Investigar a fondo y sobre todo hacer como el estado de situación. Qué se sabe, qué no, qué libros se publicaban sobre él, cuántas entrevistas dio. Y ahí nos generaban un documento como este, pero de 20 páginas. Y cuando estaba eso pronto, lo leíamos y ahí hacíamos como una especie de... Mesa redonda, digamos. Mesa redonda y, che, ¿qué es lo que no se sabe de Manini, de Martínez, de la calle Pogge? ¿Qué cosas habló poco de Salle? Y ahí hacíamos como un segundo round y ahí quedaban los cuestionarios ya. ¿Y los cuestionarios se podían modificar según el estado de ánimo del candidato, del entrevistado? ¿O era...? No, no. De hecho yo el cuestionario lo miro antes de entrar al set y después lo largo. Y después lo largo. Después lo largo. La cual ellos están acostumbrados porque son políticos. Pero es una entrevista como muy cálida. Es una entrevista cálida con algunos momentos de incomodidad o de emoción, porque también a veces lo que te pone incómodo no siempre es... El enojo. El enojo, a veces es la emoción y te das cuenta que hay una cierta dificultad. ¿Y sorpresa? ¿Alguno quedó sorprendido de la pregunta o del detalle? Los 11, por suerte. Qué bueno. Algunos porque nunca habían estado tanto tiempo en una entrevista, porque tienen menos exposición pública. Y otros porque salieron un poco aturdidos del grado de intensidad. Y de información. No solo de la entrevista, sino de lo que hablábamos, de todo el set, lo hablábamos recién con Facu, de todo el lugar donde entran. Una cámara que lo está siguiendo todo en maquillaje. Están en una bodega, están afuera de Montevideo. Y de repente entran en un lugar totalmente despojado, con 25 personas que están moviendo cámaras en silencio. Y se lograron además, más allá de las palabras, imágenes, o sea, visuales, de gestos y de momentos. Recuerdo uno que fue muy comentado en Twitter, que fue el video de Manini dándose vuelta y mirando a cámara, que también dice mucho y que me imagino que hubiera sido un desafío para él como candidato a hacerlo. Seguro, seguro. En el caso de Manini, por ejemplo, nosotros sabíamos que esto, de que le faltaba un dedo y que tenía pólvora en la mano, ¿no? Y era encontrar el momento para que hablara de eso sin que se generara una tensión que quebrara el clima, ¿no? Y entonces, bueno, nada, fue esa decisión de que... ¿Y qué candidato, qué personaje te sorprendió a vos? ¿O que no te lo esperabas? ¿Alguna reacción o algún comentario? Yo me sorprendí más con los que conocía menos, pero como ciudadano. O sea, yo nunca sabía que estaba el del Peri, pero nunca había hablado con César Vega así un rato. Entonces, los candidatos menores te sorprenden porque sabés menos cosas de ellos. O sea, vos ya sabés que Martínez trabajó en ANCAP, que la calle Pau vive en La Taona, que Manini fue comandante en jefe. Son personas públicamente más conocidas. En cambio, Abella, de Unidad Popular, Vega, el propio Sáchez, que aparece mucho en los medios, hizo un debate famoso en este mismo estudio. Sí, sí. Que fue lo último, ¿no? Se hizo tentar en un momento. Varias veces. Varias veces. O sea, es un personaje. Es un personaje. Pero claro, cuando vos tratás de salir del personaje y charlar un poco con él, también es interesante cosas que vivió. ¿Y rompiste algún prejuicio que tenías? Sí, sí. Rompí uno con la clase política en general de que entendés que tengan que repetir muletillas todo el tiempo. Están en campaña. Uno de afuera dice, ah, dicen todos lo mismo todo el tiempo. Es que no hay manera. No hay manera. Ahora, si vos no tenés una cierta, un cierto cassette, no bancás la campaña. ¿Y cómo consiguieron esos objetos de personales que buscaron la complicidad de familia, de amigos? ¿O ellos mismos se...? Ellos. Ah, ellos. Ellos. Hubo internas, ¿no? Entonces, había algunos candidatos que no sabíamos quién ganaba. Entonces, ahí jugamos un poco. Pero todos recibieron una carta en febrero donde les pedíamos tres horas y tres objetos. Y en mayo volvimos a insistir ahí con los comandos de campaña, ¿no? Y en junio terminó la... El 27 fue la interna. Y el martes hablamos con los comandos de campaña diciendo, por favor, los objetos son la clave de la entrevista. Porque era el modo de hacerla íntima, sin hacerla tipo... El disparador. Claro, como disparador, que sean objetos para su problema. Eran tres objetos, pero ustedes no especificaban que fueran personales o que tuvieron que ver con familia, con trabajo. Sí. ¿Cómo era? En la carta decía, tres objetos personales. Aconsejamos que cada uno represente una etapa de la vida. Bien. Y aconsejamos que es máximo una foto. Porque el riesgo que nosotros teníamos es que te lleven tres fotos. Y estuvo de más eso, porque se lo tomaron realmente muy en serio. Nos escribieron, nos llamaron, a veces el propio candidato, a veces gente cercana de su comando. Yo, por ejemplo... ¿Alguno que te haya sorprendido así? Ernesto Talvi me llamó por teléfono, que estaba con cinco, que no sabía ir a tres. Claro. Y estaba buenísimo porque te contaba. Entonces fui a lo de mi madre y apareció el casetero. Y ahora quiero el casetero en vez de un cuaderno, porque el cuaderno yo escribí. Nada, se recontra. Bueno, capaz que aprovecharon eso como para rememorar etapas de su vida. Pero como decía Lucía, fotográficamente o de imagen fue increíble, pero yo sigo a la productora en Instagram. Y vos estás acostumbrado a que saquen tantas fotos, pero realmente las fotos que vi del detrás, de cámara de cerca, es imponente. ¿Había alguien específicamente dedicado a la foto? Sí, Leo Barizzoni. Leo Barizzoni. Fue el espía de todo el rodaje. ¿Hubo algún pedido de no hablar de ciertas cosas? Ninguno. Ni antes, ni durante, ni después. ¿Y ustedes evitaron no tocar alguna? Nada, nada. Grabamos más de lo que se ve, ¿no? Las entrevistas, ninguna duró menos de dos horas. Y el programa más largo de todos, que creo que es Manini, es una hora siete. Después duran una hora cuatro, una hora tres, una hora cinco. O sea, que en la edición salieron cosas que muchas están en El Observador, porque es un proyecto a tres bandas. TV Ciudad tiene la entrevista madre, El Observador desgrava cosas que no están en la entrevista, y las redes que hace Wi-Fi, las redes de Mueca, tienen cosas que no aparecen ni en TV Ciudad, ni en el sitio de Los Observadores. Y tampoco, ninguno se quiso, o por lo menos algún asesor, se quiso meter en la edición. Ninguno. Mejor esto no lo pongas. Cero. Cero, cero, cero. Bueno, eso habla de nuestra democracia, ¿no? Y del sistema político también. Total, total. Y vuelvo a lo de los objetos. Nosotros, prejuiciosamente, dentro del equipo de Mueca, estábamos convencidos, y de hecho alguna gente nos sugirió de quitarle importancia a los objetos, porque iban a ser un lugar común. La Constitución. La bandera de Uruguay, la remera de Suárez, la Constitución, la bandera del partido. Todos pensamos, pa, van a caer con él. Los lugares comunes. Y nada que ver. Contanos algunos objetos para los que no vieron las entrevistas. Y, a ver, te empiezo por los más conocidos. O sea, Talvi trae un despertador, un casetero y una foto. O sea, ningún objeto es la bandera del partido colorado. La foto Valle Ordoñez, ¿entendés? Lo decís, está, te que... Sí, sí, la típica. O la primera lista. Ahí va, la primera. La calle Pou trae una campera de jean. Cuando Nicolás Martínez, su jefe de campaña, nos dice, eligió una campera de jean y una National Geographic, dijimos... ¿Cómo se une? ¿Cómo uno? No trajo un poncho blanco. Claro, claro. No trajo el coso que dice Luis Alberto Herrera. Trajo cosas. Podría haber llevado la tabla de surf también. Sí. De hecho, él lo dijo, que lo pensó, y trajo la National Geographic porque él llega al surf por la revista. Ah, bien. Viendo ahí, en lo de su abuelo, cosas del mari, yo qué sé. Pero había una conexión. Bien. Daniel Martínez trajo un manómetro de Ancap, que es un objeto súper incómodo, pero, de vuelta, no trajo el disco de los olimareños para hablar de... Claro, claro. O sea, trajo cosas que son de él, de verdad. Ah, bueno, Pablo Mieres trajo el fútbol de chapitas de su papá, que él aprendió a jugar el fútbol de chapitas. O sea, eran realmente objetos personales. Bueno, Salle trajo la taza de la cleptocorporatocracia. No, no, no. Pero bueno, Salle fuera de concurso, es como el carro de Chana. Y el orden de las entrevistas, ¿fue el mismo orden en el que se grabaron? No. Bueno, ves, ahí de vuelta a si hubo presiones o no. Nosotros terminamos de grabar, nos juntamos con el equipo de TV Ciudad y decimos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Quién va primero? Y tenemos planificado... Porque también ahí hay suspicacia, ¿no? De bueno, quién es primero, quién es segundo. Vamos a generar un contenido de redes con un escribano y sorteamos cómo salen. Entonces dijimos, bueno, igual mientras vamos a hacer un orden tentativo y lo mandamos a las 11 candidatos y uno va a decir, no estoy de acuerdo, y ahí metemos el contenido. Lo armamos. Y si largamos con Manini, que es el candidato, es el raro, el que va creciendo, es el militar, dale. Y después, domingos y miércoles. Vamos a poner los domingos como los que están más arriba de las encuestas y los miércoles, está. Domingo Talvi, Domingo Martínez, Domingo en la calle Pou. Cerramos con Salle. No, Salle al principio, no está. Y armamos un orden ahí, pero lo mandamos por correo y todos, ok, 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 todos, eh. Domingo Martínez, la calle Pou, Ernesto Talvi. Bueno, quiere decir que en algo coinciden. No hubo sorteo, no hicimos sorteo. Facu, y como doctor en filosofía, ¿cómo ves a los políticos nuestros como uruguayos y con respecto, comparándolos con otros políticos en otros países? Es muy difícil comparar. Yo tuve la suerte por la universidad de viajar a China enseguida, después de que terminé de grabar, fui por primera vez en mi vida a China, que nunca había estado, estuve en Shanghái y en Beijing. Y ahí estuve con el embajador, con Fernando Lubriz y con todo el equipo ahí. Y nos contaban cómo hay otra temporalidad. China es partido único, el partido comunista. Y todo el mundo piensa que... No se puede hablar de todo, no se puede... Y sin embargo, hay como una cosa vinculada al tiempo. Ellos no tienen historia reciente. No es que con Mao empezó una... Ellos hablan... El líder del partido habla de la China del tercer milenio. Del tercer milenio. Vos imaginate que mañana, o que hoy de noche en el noticiero sale que Martínez habló del año 3000. O sea... Ya saben. Entonces, lo que sí te... Te digo que para mí lo más difícil de la política es cómo lograr hablar de las coyunturas urgentes, porque hay cosas urgentes, pero también hablar de... Que no estamos solos. Hacia dónde vas. Cómo es el Uruguay en 200 años, en 100 años. Cómo proyectar... Porque si quedás solo preso de la agenda, no sos todo lo político que podés ser. Y creo que ahí los políticos nuestros tienen como una tensión entre hay que resolver cinco indicadores rápido. Pero tal, los buenos políticos tienen que decir, voy allá. Y ese allá todavía vos no lo visualizás mucho. Y pensar que en el allá necesitas del otro también. Y en ese allá necesitas todo y es ponerle, no sé... Y en el allá capaz que no estás vos. País de ser. Está otro partido. Entonces la idea es que continúe el que viene, continúe lo tuyo. Seguro no estás vos. Y a veces ni siquiera estás pensando en los nietos de tus hijos. O sea, estás realmente tratando de decir, bueno, y ahí para hacer, yo qué sé, lo que sea, y ese desafío es como toda una cuestión. Porque ahí tenés que hacer un relato. Bueno, el Uruguay del futuro es país de servicios, o no sé, país de inmigrantes, o yo qué sé, o no sé, lo que fuese. Pero ahí empezás a crear... ¿Y qué rol tiene la comunicación, el periodismo en un mundo, en un país democrático, en el mundo que vivimos de la información, en poder darle a la gente algo diferente en un año electoral? Y creo que no es uno, son muchos roles. Yo el otro día charlaba con un colega nuestro, de que yo no pienso para nada de que lo importante son entrevistas en profundidad. Yo las hago porque es donde me siento cómodo y las trabajo bien, pero me parece notable que haya entrevistas de entretenimiento con los políticos, y haya otras que sean incisivas de agenda, con el archivo. O sea, el rol es justamente esa pluralidad de cada cual con su estilo, porque si es televisión, si es prensa, si es radio, si es un periodista de una manera o de otra, todos construyan discursos valiosos que sirvan a los ciudadanos para después votar lo que quieran votar. Y sobre todo para que gane el que gane, al otro día se siga cinchando del carro, digamos. Sí, sobre todo para armarte, ¿no? Tomo algunas cosas de lo que dijo acá más incisivamente, del lado personal, y vos como filósofo, ¿ves todo desde el lado de la filosofía, digamos? ¿Cómo? Debes ser, en serio, te lo pregunto, me interesa, ¿cómo es tu día a día? Qué difícil discutir con tu casa. Claro. Ya discutimos poco, por suerte. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, pero es como, viste, es como que yo te diga, no sé, ves todo como mujer, es que no sabés verlo de otra manera, sos mujer, yo qué sé, o sea, para mí la filosofía es como el medio en el que me muevo, todo lo llevo para... ¿Y cuándo te diste cuenta que querías ir por ese lado? Porque vos decís, yo soy mujer, entonces tengo mi licencia, pero nací mujer. ¿Vos sentís que naciste filósofo? Y la vocación es algo que vos no elegís. La vocación es algo que en un momento de tu vida, en mi caso fue en el entorno de los 16, 17 años, descubrís que está adentro tuyo. Y después, aunque vos la quieras tapar, está ahí. O capaz que tenés recuerdos que decís, con razón, yo cuando tenía 12, cuestionaba por qué el café con leche no estaba... Seguro, seguro. Igual viste que justo con la filosofía, a diferencia de otras vocaciones, es una cosa que nos atraviesa a todos, porque todos alguna vez nos preguntamos cosas así, cotidianamente, cotidianamente un poco complejas, de qué es la amistad, qué es el amor, qué es la muerte, qué es la felicidad. O sea que la filosofía se lleva en el día a día, no es algo... Ahora estamos más cerca de la filosofía, porque por lo menos yo me crié en una época donde el filósofo era... Total. El académico. El académico. Y donde no se cuestionaban ciertas cosas que hoy en día se cuestionaban. Exacto. Hoy estamos, como es un mundo mucho más, bueno, dicen líquido, en ebullición, fragmentado, complejo, las cuestiones de la filosofía están mucho más a flor de piel en todos los ámbitos. Entonces ahora acá, yo qué sé, el otro día salió un informe en Silicon Valley, la cantidad de gente que estudió o filosofía o letras o historia, las humanidades, tiene mucho más peso que antes, que solo iba ingenieros. Ingenieros, claro. Y acá solo abogados y contadores. Todo eso ahora está como mucho más quebrado. Y ese mundo fragmentado, que nosotros somos parte, ¿cómo lo ves? ¿Estamos también fragmentados como sociedad aquí en Uruguay? Sí, pero tampoco, no sé, yo soy más antropológicamente optimista. O sea, estamos fragmentados, pero tampoco cuando, no, no sabés lo que era el Uruguay de antes. El Uruguay de antes estaba lleno de problemas también y lleno de cuestiones. Entonces, creo que hay cosas por ajustar, pero eso no significa que estamos, no soy apocalíptico, no creo que estamos al borde del abismo como sociedad. O sea, por ejemplo, creo que las nuevas generaciones, los Millennial, tienen muchas cosas mejores que nuestra generación. Traen una cantidad de cosas incorporadas, algunas de estas, ¿no? Sí. No están tan obsesionados con trabajo para, universidad para el mercado y qué gano. Tienen una visión un poco más general del planeta, que está buenísima, por ejemplo. ¿Y no ves como circular? ¿No ves como que llega un momento tan grande la ebullición que uno necesita volver a la Tierra? Sí. O el origen. O el origen. Sí, sí, sí. Hay una cosa circular, como generaciones, como que las generaciones vuelven a repetir cosas de generaciones anteriores. Sí, creo en esa cosa circular. Nietzsche le dice el eterno retorno de lo idéntico. Es como que hay cosas que vuelven. Pero es así. ¿Y repasar la historia? Claro. Pero además de todo, está bueno esto de hablar de filosofía en la vida cotidiana, ¿no? Hay muchos libros ahora que están más cerca. Seguro. Sobre todo de los jóvenes y de los no tanto, que tenemos ganas de acercarnos. Hubo un cambio grande y me imagino que vos ya habiendo estudiado filosofía, ¿no lo ves? Sí, sí. Ahora como... Sí, sí. Hay un cambio enorme. Y de vuelta, es eso que te decía, algunos tenemos la vocación, pero después es algo que nos atraviesa a todos. Es como la alimentación. Ahora se hablan más. Todos comemos. Sí, sí, claro. Después hay algunos que tienen la vocación de entender de qué está hecho, cómo se combinan los sabores. Y también, ¿viste que hay más información ahora? Sí, claro. Cada vez más de sobre por qué comemos lo que comemos, qué implicancias tiene para la salud, para el bienestar, etcétera, etcétera. Y con la filosofía pasa algo parecido. ¿Y con tus hijos? Y yo lo celebro. ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís cuestionado? Mirá, Carlota tiene seis, va para siete, y Vicente tiene cuatro. Están empezando a cuestionar. Yo, ahora, estamos en una fase más lúdica. Yo me divierto mucho. Claro. Jugamos mucho con los hijos. Me imagino que la parte más compleja... Carlota hace ya algunas preguntas un poco más complicadas. Sí. Pero, de vuelta, la vocación no es que uno está filosofando todo el tiempo. Es como la gente tiene vocación de médico, no está ocultando a sus hijos todo el tiempo y tomándole la fiebre. Y tiene vocación... Bueno, yo tampoco estoy... Creo que... Pero, digo, me parece que como padre, capaz que te descubrís a vos mismo... Ah, totalmente. ...cuestionando algunas cosas que decís, mirá... Totalmente. Que creía establecidas y de repente me encuentro... Totalmente. Además, justo en eso, Pau, hay una conexión entre la filosofía, la niñez y la locura que siempre se ha puesto de manifiesto justamente porque la filosofía es tratar, en la medida de lo posible, de ser lo más ingenuo posible para hacer preguntas. Y bueno, y eso son los niños. Y jugar, ¿no? Y el niño llega acá y te dice, sí, ¿y por qué tantas luces? Vos nunca te podés a pensar, bueno, no, porque las cámaras... ¿Y por qué se filma? ¿Y qué quiere decir que se filma? ¿Y qué quiere decir que estás acá, pero estás en casa también? ¿Y te ha pasado de no saber qué contestar? Por supuesto, por supuesto. Qué momento. Hablá con tu madre. No preguntarle a ti. El otro día uno de mis hijos me dijo, empezaron con el ping-pong. Y ahí dije, uy... Porque claro, no sé, no sé, Federico, preguntarle a tu papá. Y papá me va a decir que te pregunta vos. No pasa. Y ahí dije, uy, me tapó las bocas. El ping-pong, bueno, es buena esa. Facunda, hace poco estuviste en el hospital Maciel, ¿no? Sí. Hace una charla. Un trabajo maravilloso que están haciendo en el hospital. El hospital Maciel es una maravilla. No se puede grabar. Y firmamos un acuerdo con la Universidad Católica, con el Departamento de Humanidades, justamente para cuestiones humanísticas, vincularlas al hospital. Porque también el hospital, si bien es ciencia y es medicina, muchas de estas cosas aparecen ahí. El dolor, la sanación, el sentido, el sufrimiento, la risa, el trato, la empatía. Y ahí nos juntamos con Álvaro Villar. Álvaro, que es un genio. Es un genio. La verdad, ha transformado el hospital Maciel. Ha transformado. Y con todos los jefes de área, hicimos el primer taller ahí de filosofía, medicina y organización, digamos. Sí. Estuvo bueno. Excelente. Bueno, le pedimos siempre al invitado que dedique el brindis. ¿A quién se lo dedica? ¿Por qué? ¿Por quién? Y no, y vamos a hacerlo a año electoral. Que todo salga bien de acá hasta el fin de la campaña. Así sea. De cerca. Así sea. Amén. Salud, Facu. Salud, Facu. Te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una paz y seguida volvemos.